¿Cómo están? Espero que muy bien ¿Cuántas veces algunos de nosotros no hemos revisado redes sociales y vemos que tal juego te sale en 2200 ya convertido a pesos mexicanos? Porque en Europa te sale en 125 euros, ¿no? O 120 dólares americanos y por lo tanto el juego está en 2400 Y dices, bueno, ay no manches, se ve padre el juego Ya lo probé y lo quiero Llegas a tu tienda y sopas En el caso de México Y en muchos países de Latinoamérica por lo que me han llegado a comentar Llegas y sopas De 2400 pesos que costaba originalmente ya te salen de 4000 a 4400 O sea un 90% el doble, básicamente es el doble Y te quedas así de, ay pues ¿qué pasó? Pues ¿qué pasa? Pues los aranceles, las aduanas O sea, son muchos factores y ¿qué pasa aquí? Que muchas veces le echamos la culpa Pues a las tiendas Aunque me ha tocado ver algunas partes en donde si se quieren hacer O sea, están en su derecho, ¿no? Yo vendo y si quieres cómpramelo Y si no, pues ahí no me lo compres Alguien llegará y me lo comprara O sea, sucede Pero pues muchas veces Nos quedamos con las ganas de De los juegos por lo mismo El factor Vienen de otro país Hay que pagar aduanas Y muchas cosas Y pues Ahí sí nos pega Y muchas veces, no sé si Si sea solo imaginación mía Hay algunas compañías Que este Que ya teniendo presencia aquí Aún así cuando traen un juego Pues como que dicen O sea, nos dan precio de primer mundo Cuando pues en realidad no Todavía no Nuestra economía no parece Para muchos no parece de primer mundo Muchos vivimos Pues al día ¿No? Vamos sacando Conforme vamos Este Vamos sacando para nuestras cosas Según vamos trabajando Y así Pero sí Esa es una Una muy mala cuestión Que Que aquí muchas veces Los juegos nos lleguen Al doble de precio Otra cuestión es Que aumenta mucho El juego El precio Perdón Aumenta mucho el precio De los juegos Es la cuestión de que Ay no Esta es la edición base Normal Pero yo quiero la edición De lujo Con en vez de Fichas de personaje Ya viene con su muñequito En vez de Este De tokens De recursos Ya vienen con sus cubitos O sea Eso también Este Ya es parte de nosotros ¿No? Y pues las compañías Bien saben que muchos Somos completistas O Nos gusta lucir La verdad Si A muchos Nos gusta presumir Un juego Que se vea bonito Y pues saben que Muchas veces Nuestro ego Puede más Que nuestro Que nuestro pensamiento En el bolsillo Y Ahí vamos A comprar La edición La edición De lujo Nada más Y muchas veces Queda ahí guardada Bueno O muchas veces Al final Ya no queremos Ni que la toque el aire Cuando ya Ya la vemos ahí Tan bonita En la mesa Pero si Volviendo a A lo que era La cuestión De esto Es eso Muchas veces El El factor De donde viene El juego Es lo que Nos afecta aquí Hablo desde Mi perspectiva Desde México Y desde Pues desde México Y como les comento He visto En muchos comentarios Que en Latinoamérica Les pasa lo mismo Compañías Que por lo mismo Que Saben que Van a vender poco Pues traen pocas unidades Y encarecen el precio Cuando yo Bueno Yo llego a pensar Bueno Si traen El transporte Les va a cobrar 50 Y si se tuvieran fe Los de 50 juegos Les cobran Lo mismo Que si trajeran 100 Y si Se tuvieran fe Y se trajeran Las 100 unidades Y les pusieran Un precio Más justo Y competitivo Pues yo creo que Que habría más gente Que los compra Cuantas veces No hemos visto O se ha visto De que Amigos Estoy buscando Un juego Que no pase De Mi presupuesto Es de 700 pesos Quería tal juego Pero está en 900 Y que pasaría Si La compañía De ese juego Hubiese traído Como les decía En vez de traer Las 50 unidades Hubiera traído Las 100 Y las hubiera dado En 700 Que más gente Entraría Más gente Estaría más Al alcance Al rango Del bolsillo De más gente Y se moverían Más unidades Aunque otro factor Que también Puede Puede Pegarle A A esto Es que muchas veces No sé si les ha tocado Ver que No O sea Bueno Después de una pequeña Falla técnica Como les decía Muchas veces Este Pues No falta el que nos dice No Es que ese juego En tal lugar O en su país de origen Está En tanto Y pues muchos Agarramos Y la gente se pone En su plan De Ah pues entonces Me voy a esperar A que baje Y pues estamos Están en su derecho Pero pues Si Lo piensan detenidamente Para que la economía Se mueva Pues hay que ir comprando Obviamente que no vas a pagar Un precio abusivo Pero si ustedes Si analizamos las cosas Y nos damos cuenta Que es un precio justo Pues yo creo que Que haciendo el pequeño esfuerzo Se Se puede Lograr Se puede pagar Y con el tiempo Al ver que se está moviendo Pues empiezan a mandar Un poco más Un poco más Y cuando se dan cuenta Pues Pues crece El Esto de los juegos de mesa Creció bastante En estos últimos años Y así Afortunadamente Ya podemos ver Más ofertas Más promociones Más juegos Pero pues todavía Nos falta mucho En esto Por estos lados He visto algunas Propuestas buenas Donde ya Intentan Emparejar un poco Los precios Para que No se eleven tanto O gente que se avienta Como decimos por acá El tiro Para llevar este Producto a lugares Donde Es muy difícil Que llega E intentarlo mover Para que Pues Conforme van invirtiendo Van invirtiendo Y van metiendo Más Así que Pues muchas veces Pasa eso ¿No? Y pues La otra Que les decía Yo creo que Si nos queremos Dar el lujo De De comprar Un juego De lujo Pues estamos En nuestro derecho Si podemos Comprarnos Un juego Un juego Sencillo Base Que nos llame La atención Pues también O sea El chiste De los juegos Al fin de cuentas Es jugar ¿No? Así que Yo creo Que no nos Debería afectar Que de repente Nos diga Ay tu juego Se ve muy sencillo Yo tengo la versión De lujo Pues no No nos debería Afectar Porque a fin de cuentas Pues Lo visual No se compara Con las sensaciones Que vives Ayuda bastante ¿Verdad? Pero al final Lo que vives Alrededor del juego Con los demás Es lo que Lo que debería Importar Bueno Muchas gracias Por verme Cuídense mucho Y nos vemos